Casi un siglo después de su estreno en 1922, Nosferatu continuó siendo una convincente adaptación de Drácula. Estableció el tono del cine de terror moderno e influyó en el estilo de la época dorada del género en los años 30 y 40. Esta es la verdad no contada de Nosferatu. Los orígenes de Nosferatu surgieron de la imaginación de Alvin Grau. Según Fourteen Times, Grau nació en Alemania en 1884 y se convirtió en un hábil pintor. Tras la Primera Guerra Mundial convirtió esa pasión en un trabajo en el mayor estudio cinematográfico de Alemania de la época, creando guiones gráficos y arte conceptual para películas. La pasión que guiaba a Grau era el ocultismo. Era miembro de varios grupos esotéricos, practicaba rituales de magia y en 1921 fundó su empresa Prana Film con el propósito de producir películas con temas sobrenaturales. La única producción de Prana fue Nosferatu y, aunque los elementos ocultistas de la película son sutiles, se notan mejor en las escenas que muestran el contrato de Orlok, que está cubierto de símbolos astrológicos y alquímicos. En la pantalla diabólica, la autora Lottie Eisner intenta explicar el ambiente cultural que dio lugar a las famosas películas alemanas de terror del cine mudo como Nosferatu y el gabinete del Dr. Caligari. Como escribió Eisner, El misticismo y la magia, las fuerzas oscuras a las que los alemanes siempre han estado más que dispuestos a comprometerse, habían florecido frente a la muerte en los campos de batalla. Los fantasmas que habían perseguido a los románticos alemanes revivieron. El argumento de Eisner de que los horrores de la guerra inspiraron estas películas clásicas está bien fundamentado, ya que la visión de Alvin Grau para la película estaba tan arraigada en su propia experiencia con la guerra como en la novela original de Bram Stoker, Drácula. De hecho, una experiencia que Grau tuvo en la guerra lo puso frente a frente con lo sobrenatural, encendiendo la chispa que se convertiría en Nosferatu. El libro de Eisner, Murnau, relata que en 1916, Grau se alojó en casa de un anciano campesino serbio. Él le contó a Grau que su padre había muerto sin recibir los sacramentos, y que vagaba por su pueblo como un muerto viviente. Grau afirmó que el campesino mostró un documento oficial que detallaba la exhumación de su padre en 1884. El cuerpo muerto no se había descompuesto, y sus dientes se habían vuelto largos y afilados. El campesino le contó que despacharon al supuesto vampiro con unos rezos y con una estaca al corazón. La apariencia del Conde Orlok está entre las más icónicas de la historia del cine de terror. Pero el hombre que se esconde tras el maquillaje, Max Schreck, sigue siendo un gran misterio. Aunque se ha escrito mucho sobre sus contemporáneos como Lon Chaney y Conrad Veidt, y otros que vivieron más adelante como Boris Karloff y Bela Lugosi, la vida del primer vampiro del cine está poco documentada. Se ha cuestionado la verdadera identidad de Shrek. Algunas fuentes sugieren que en realidad era el actor Alfred Abel, más conocido por sus papeles en Metrópolis y en El Dr. Mabusa, de Fritz Lang. Existe la leyenda urbana de que Shrek era realmente un vampiro, tema que se exploró en la película de terror del 2000 La Sombra del Vampiro, protagonizada por Willem Dafoe como Shrek. Max Schreck nació en Berlín en 1879. Se especuló que Shrek, palabra alemana que significa miedo o susto, era un seudónimo. Pero no, era el apellido real del actor. Shrek estudió en el Teatro Real de Berlín y trabajó mucho en teatro antes de entrar al cine. Murió en 1936, a la edad de 57 años, sin haber alcanzado gran notoriedad más allá de Nosferatu. Uno de los elementos argumentales más convincentes de Nosferatu es el uso de su principal antagonista como presagio de enfermedades y pestilencia. Cuando Orlok llega a Visborg, trae consigo una horda de ratas infectadas por la peste que diezma a la población. En última instancia, la presencia del vampiro es secundaria frente a los horrores que la enfermedad inflige a la ciudad, y eso significó que los cineastas tuvieron un gran reto entre manos. Según un reportaje de NorthJersey.com del 2020, los productores de Nosferatu llegaron a extremos inusuales para conseguir estos roedores. El 31 de julio de 1921, Prana Film publicó un anuncio en el periódico de una inusual convocatoria de casting, Se busca de 30 a 50 ratas vivas. Y el anuncio tuvo éxito. En una de las secuencias más memorables de la película, uno de los ataúdes de Orlok se abre de golpe, desatando una estampida de alimañas. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos críticos interpretaron la plaga de ratas de Orlok como una metáfora del antisemitismo. Pero esa no era la intención de los cineastas. Alvin Grau consideró que la película reflejaba su época. Impactada por el declive de Alemania tras la Primera Guerra Mundial y por la pandemia de gripe española en 1918, Nosferatu, en las palabras de Grau, reflejaba los acontecimientos que se unieron para succionar al mundo como un vampiro cósmico. Aunque por mucho tiempo se ha asumido que Nosferatu es una palabra rumana sinónimo de vampiro, los orígenes del término presentan un complicado misterio lingüístico. La palabra entró en la literatura occidental con la publicación en 1897 de Drácula de Bram Stoker. Según el historiador de terror David J. Scull, Stoker encontró la palabra en el ensayo de 1885 de la escritora Emily Gerard, titulado Supersticiones de Transilvania, que posteriormente se incluyó en su libro The Land Beyond the Forests. En ese libro, Gerard utilizaba la palabra como sinónimo de vampiro y describía a una criatura temida por los campesinos rumanos. A pesar de las afirmaciones de Gerard, Nosferatu es aparentemente desconocido en el folclore rumano y todos los intentos de rastrear la palabra terminan en el escrito de Gerard. Varios investigadores lo han intentado estudiando el griego, el romano y otras lenguas antiguas, pero es difícil precisar una palabra de origen lingüístico vinculada a ella. En el 2011, el escritor Anthony Hogg descubrió por fin una fuente anterior que contenía la palabra Nosferatu. El libro, llamado El año y sus días en la opinión y las costumbres de los rumanos en Transilvania de Wilhelm Schmidt, se escribió unos 20 años antes que Supersticiones Transilvanias, y contiene la misteriosa palabra y la utiliza de forma muy parecida a la del libro de Gerard. Pero sus verdaderos orígenes siguen siendo oscuros. Nosferatu prescinde de los artificios del gabinete del Dr. Caligari en favor de un expresionismo de pesadillas, y gran parte de la atmósfera de la película se debe al uso de localizaciones prácticas. Eligieron Eslovaquia para sustituir la campiña rumana de Nosferatu. Una de las tomas panorámicas requirió llevar la cámara y los contenedores de filmes a 2.200 metros de altura por una pared de roca, elevando el equipo con cadenas. Algunas de las escenas de Nosferatu tienen lugar en el Castillo de Orlok, donde Thomas ve por primera vez al vampiro. Para el dominio del vampiro eligieron la fortaleza de montaña del siglo XIII, el Castillo de Orava, que hoy en día se mantiene prácticamente inalterado y es una popular atracción turística. Por otro lado, los restos decadentes del Castillo de Orlok que se muestran al final de la película son en realidad las ruinas de otro castillo en Eslovaquia. La ciudad de Lübeck, al norte de Alemania, fue la ciudad ficticia de Wiesburg en Nosferatu. Lübeck es un patrimonio de la humanidad de la UNESCO y alberga varias localizaciones de Nosferatu aún reconocibles hoy en día, como el edificio que sirve de hogar de Orlok, la casa de Thomas y Ellen y las calles empedradas por las que se transportan los ataúdes de las víctimas de la peste. Al ser una adaptación no autorizada de Drácula, Nosferatu provocó la ira de la viuda de Bram Stoker. Florence Stoker, cuya única fuente de ingresos era Drácula, era muy protectora de los derechos de autor de su difunto marido. Prana Film ya estaba en la quiebra cuando llegó a demandarlos, por lo que no pudo obtener dinero, pero Florence Stoker tuvo éxito de otra manera. Stoker solicitó la destrucción de todas las copias de la película. Gracias a esa orden, el clásico de terror casi se perdió para siempre. Muchas películas de la época del cine mudo se han perdido. Pero, como ha señalado el historiador David J. Scull, el caso de Nosferatu es uno de los pocos casos en los que alguien ha intentado activamente destruir todo rastro de una película, especialmente de una que nunca vio. En 1925, Florence Stoker descubrió que un cine club británico llamado Film Society planeaba una proyección privada de Nosferatu. Stoker intentó confiscar la película, pero la cofundadora de la sociedad cinematográfica consiguió mantener a raya a sus agentes legales. La legendaria copia desapareció antes de que los abogados pudieran confiscarla, y luego apareció en Estados Unidos. Y por una laguna en la ley de derechos de autor, Drácula siempre había sido de dominio público en Estados Unidos, por lo que Nosferatu estaba fuera del alcance de Stoker. Aunque Nosferatu es una adaptación de Drácula, su antagonista, el conde Orlok, no se parece ni al aristócrata envejecido de la novela, ni a la imagen suave y seductora de Drácula que hicieron famosa Bella Lugosi y Christopher Lee. Orlok es, ante todo, un monstruo antiguo. Desde su primera aparición en pantalla, su verdadera naturaleza nunca se pone en duda. Es evidente que es mucho más de lo que parece. Tal y como se describe, Thomas descubre un viejo libro que detalla los orígenes y hábitos de criaturas sobrenaturales mientras se aloja en una posada de Transilvania. Él lee en el antiguo tomo, de la semilla de Belial, surgió el vampiro Nosferatu, que vive y se alimenta de sangre humana. Como detalla Christianity.com, Belial es una personificación de la maldad y el mal. En el Antiguo Testamento, la palabra se refiere ampliamente a la anarquía y la rebelión, pero el Nuevo Testamento lo identifica como Satanás en el Libro de Segunda de Corintios. Teniendo en cuenta este contexto bíblico, Orlok es literalmente el hijo del diablo, o al menos algún tipo de presencia demoníaca. Tal y como documenta Turner Classic Movies, F.W. Murnau abandonó Alemania para irse a Estados Unidos en 1926. Llevado a Hollywood a instancias del productor William Fox, el éxito de Murnau en su país natal le permitió obtener un control creativo sin precedentes para su primera película americana, Amanecer, una canción de dos humanos. En 1929, en la primera edición de los premios de la Academia, Amanecer ganó tres premios, incluyendo el de Mejor Producción Única y Artística. Después de City Girl de 1930, el director dejó Fox para hacer la película Tabú con el documentalista Robert Flaherty. Ambientada en Tahití, Tabú fue el único éxito de taquilla de Murnau tras dejar Alemania, pero el éxito fue efímero. La vida de F.W. Murnau llegó a su fin el 11 de marzo de 1931, cuando su auto colisionó a gran velocidad con un poste eléctrico en la autopista Pacific Coast de California. El cuerpo de Murnau fue devuelto a Alemania y fue enterrado cerca de Berlín. En julio del 2015, unos ladrones irrumpieron en la tumba y sacaron el cráneo de su ataúd de hierro. La cera de las velas en el lugar hizo que se especulara que el cadáver había sido utilizado en una ceremonia oculta. Lamentablemente hasta hoy, el cráneo sigue perdido. En 1979, el cineasta Werner Herzog montó un ambicioso y temáticamente complejo remake de Nosferatu. Protagonizada por Klaus Kinski, como el Conde Drácula, la película presenta al vampiro como un solitario forastero que anhela el amor y la belleza. El tiempo es un abismo profundo como mil noches. Aunque estuvo plagada de acusaciones de crueldad animal por el modo en que se trató a las numerosas ratas, Nosferatu, el vampiro de Herzog fue un éxito entre los críticos. Entre algunos aficionados al terror, la versión de Herzog se considera una obra maestra por derecho propio, pero incluso un siglo después, no hay nada que pueda sustituir al clásico original. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus películas clásicas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! ¡Gracias!